A dos años del asesinato de Mariano Ferreira, a manos de una patota sindical liderada por José Pedraza, organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon a Plaza de Mayo. Hoy se cumple el segundo aniversario del asesinato de un joven militante del Partido Obrero que conmovió al país y como se está haciendo el juicio oral y público a los responsables materiales, pero también políticos e intelectuales del asesinato manifestamos en este aniversario para exigir de un lado justicia, condena a los autores políticos y materiales y al mismo tiempo como representantes del movimiento obrero, la expulsión de la burocracia sindical de los sindicatos porque esa es la razón última de este crimen, es decir, una burocracia sindical que no sirve a los trabajadores sino que se sirve en beneficio propio del manejo del aparato sindical. Una presencia masiva, multitudinaria en la calle para reclamar juicio o castigo a los responsables materiales y los responsables políticos. En el día de ayer un juez refiriéndose al desastre de la Plaza 11 habló de una triología siniestra de empresarios sindicalistas y funcionarios. Ese mismo triángulo es el que llevó al crimen de Mariano Ferreira, nosotros lo señalamos el 21 de octubre del 2010, no fuimos escuchados, si lo hubiéramos sido tal vez hubiéramos evitado la masacre de Once. Lógicamente el reclamo de perpetuo a los asesinos de Mariano, pero es algo que ya es abrumador en el juicio por los testimonios, por las pruebas materiales, con un agregado que en un punto revolucionario en la Argentina, que es que los responsables políticos e intelectuales esta vez están sentados en el banquillo de los acusados y están cada vez más comprometidos. Ahora, el punto de hoy, habiendo tenido ayer el procesamiento por parte del juez Bonadio en la causa de Once, es que ahí se pone de relieve la trama de intereses que armaron la mano criminal que mató a Mariano Ferreira, esa trilogía siniestra que ayer se ha mencionado bajo esta modalidad, bajo estos términos, y que nosotros colocamos desde el momento mismo del crimen de Mariano. El motivo de la marcha es la necesidad de seguir en la calle para garantizar que se lleve el juicio hasta una verdadera justicia de los responsables, porque el aparato de la patota de la Unión Ferroviaria, que incluso sigue persiguiendo hasta los integrantes de la lista de oposición de las próximas elecciones ferroviarias, están sueltos, aún teniendo los responsables todavía en la cárcel. Entonces, solo la calle va a garantizar que desde la justicia, desde los funcionarios, desde el poder político, del poder judicial, se garantice la verdadera justicia para Mariano Ferreira. Es muy importante, mucho más nosotros en el ferrocarril, que estemos hoy acá presentes, en un momento donde tenemos a los asesinos, aparte de la banda de asesinos presos, y que ahora hay que ir a fondo para que termine Pedraza preso, y que se rectifique que se acaben las terciarizaciones, y bueno, todo lo que significó la pelea por Mariano. Tiene que estar totalmente vinculada a la lucha de las mujeres, la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, es la única manera de conseguir nuestras reivindicaciones. Acá estamos a dos años del asesinato de Mariano Ferreira. En lo personal, me siento totalmente parte también de la generación de Mariano, que salimos a pelear por nuestros ideales, y él ha dejado todo por eso, y es un ejemplo para la lucha y la militancia juvenil en este país. Realmente, estar acá, seguimos exigiendo juicio a Pedraza, cárcel a Pedraza, que se pudra en la cárcel, él y todos los responsables, porque han mostrado todas las complicidades de la policía, y exigimos al Gobierno Nacional que haga justicia en este caso, y meta a todos los responsables en la cárcel. Justicia para el crimen de Mariano Ferreira, que los que están procesados tengan perpetua, y llevar al banquillo de los acusados a los que aún falta, entre ellos los funcionarios gubernamentales implicados directamente en el asesinato de Mariano, como los miembros de la Secretaría de Transporte, y recordando que es gracias a la movilización que hoy está Pedraza y sus secuaces tras las rejas. Nosotros estamos acá justamente reivindicando la lucha, especialmente de Mariano Ferreira, y a dos años de su asesinato, lo reivindicamos plenamente, y acompañamos en forma total y de corazón, esa presencia de todos estos compañeros que están reivindicando su imagen, porque él no está, pero está su presencia, como está la presencia de los 30.000 detenidos desaparecidos, que estarían acá en esta marcha reclamando por Mariano Ferreira.